Vamos donde tu matrín, lunes pa' martes Vamos donde tu matrín, lunes pa' martes Donde la chicha regala, lunes pa' y carnavales Allá donde nos apie, lunes pa' martes Con su changa de cajín, lunes pa' y carnavales Allá donde nos apie, lunes pa' martes Con su changa de cajín, lunes pa' y carnavales ¡Sí, tú, tú! ¡Sí, tú, tú! Lunes pa' martes ¡Sí, tú, tú! Lunes pa' martes ¡Sí, tú, tú! Por esta calle me voy, lunes pa' martes Por la otra me doy la vuelta Por esta calle me voy, lunes pa' y carnavales Por esta calle me voy, lunes pa' martes Por la otra me doy la vuelta Ay, ay, narichizo, ay, carnavales Como soy joven soltero, lunes a martes Ando con la rienda suel, ay, ay, narichizo, ay, carnavales Como soy joven soltero, lunes a martes Ando con la rienda suel, ay, ay, narichizo, ay, carnavales ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, nariz, chizunca y carnavalesco!